No puedo ayudarte, Fuenchanta. ¡Maldito! ¡Maldito y mil veces! ¡Maldito! Fuenchanta. Fuenchanta. Fuenchanta, ¿cómo hago esto? Fuenchanta, dice. Fuenchanta, dice, no sabes cómo quería hacerte esto. No sabes, Fuenchanta. Toma. Toma. Toma, toma. Toma para que dejes de hacerte lo a partir. Ahí está. Fue Fuenchanta. 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 Fue Fuenchanta. Fue Fuenchanta. Fue Fuenchanta. Fue Fuenchanta. Jamás voy a poder aspirar a tu amor Me siento sucia, mi vida está acabada No digas eso, Fonsanga No digas eso, tú no tuviste la culpa de lo que pasó Tú sigues siendo buena, tú sigues siendo limpia, inocente Tú vales mucho No llores No llores